Buenos días hermanos, ¿cómo están? Aquí les habla su poderoso Tio Gileón Y bueno hermanos, ya lo saben, me han estado preguntando Oye Tio Gileón, ¿qué onda con las noticias? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con el otro? Pues bueno hermanitos, se los voy a explicar de una manera muy 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 sencilla Todo lo que están viendo ustedes, pues si lo vean, esta noticia que está a la izquierda Y la que aparece cómic de la derecha Este, son... son totalmente... por el día de las bromas Sí hermanos, recuerden que ese es el primero de abril Bueno, nosotros lo celebramos como el día de los inocentes, los latinos Que es el 28 de diciembre, pero ellos lo celebran apenas Entonces, vamos a ver de qué trata este business para que no se espanten Aquí pueden ver que tenemos una especie como de... New Dunggion Aided Que el nuevo Dunggion son las oficinas de Nueva Corea Y aquí también tenemos el parche Según, ¿no? Aquí va a entrar... aquí veo unas pompitas de... creo que es la asesina Sí, creo que es la asesina Que está dirigiendo al nuevo Dunggion Nuevo boss, Orange Motion Este, como ellos son de mi ex al normal Recuerden que aquí varios personajes O lo que vienen siendo... Pues los enemigos son traídos de MapleStory Por si se preguntan de dónde son Sí, miren, él es de... Del... Del Mapple Mundo También Pink Bean De hecho, él sí es muy fuerte, aunque no lo parezca Es de MapleStory Este no recuerdo, creo que también... Ah, no... Este es BNB World, no sé quién sea Y también dice que tenemos un nuevo, este... Nuevo héroe Con el que podríamos jugar Que es Aris La de la tienda Eh... Mucha gente se pregunta qué onda Pero ella es una maga, hermano Entonces... Realmente, pues, tendríamos dos magas casi iguales La ven La neta, sí se están súper rifando esto Está muy, muy, muy chistoso Y por el día de... El día de las... Bueno Lo que viene siendo el April Fool O... El día de las bromas de abril Aquí, este... Eso sí vamos a poder conseguir un nuevo emblema Y la verdad se ve bueno, hermano Se ve bueno A mí me gustó Se ve coqueto Vamos a tratar de ver si lo podemos sacar Me dijeron que nada más era dando el login bonus A ver si sí Eh... La verdad no, no lo sé No sé si sé aquí Luce tu ingenio del día de las bromas Ahí lo tienen, hermanos Ahí lo tienen No te dejes engañar Y prepara tus bromas en este día La verdad se ve bueno, hermanos Yo que ustedes sí me lo pondrían A mí sí me gustó O sea, se ve bueno Es como de un bufón Se ve bueno Y les digo, este... La verdad Eh... No se espanten Mucha gente dice que las están baneando Y todo ese tipo de tallas Les aparece como una especie de mensaje Que han sido baneados Porque fueron sorprendidos Eh... Lo que viene siendo Pues encontrando su... ¿Cómo se dice? Su cuenta con un... Programa externo Eso quiere decir que ustedes han estado usando Programas ilegales pues Ay... Qué asco No pasé este día de las bromas Qué asco Qué asco Entonces les digo La verdad no es difícil, hermanos Lo único que tienen ustedes que hacer Es... Eh... Hacer el login bonus Les digo es... Va a ser el emblema más fácil de sacar Ahí lo tienen Lo pueden hacer con sus cinco personajes Sin ningún problema Si no tienen el emblema algunos Lo pueden hacer Y lo van a obtener Ya lo vieron El emblema Y listo Eh... Lo que no sé es si realmente es... Es nada más Lo puedes conseguir el día de hoy Eh... Obten una comunicación O... Y si es Pues se supone que es limitado, hermanos Entonces tratan de conseguirlo Suponen que hoy es el día No va a ser que mañana ya no lo vayan a poder sacar Y pues se queden con cara de What? ¿Por qué no lo tengo yo, no? Está chido A mí sí me gustó la verdad De hecho es lo por otro Y personajes nada más por mamón Jeje Les digo se lo recomiendo mucho No van a gastar tiempo Nada más es hacer esto Entonces Les decía Mucha gente me ha estado mandando mensajes Tío Genio me banearon Y ni siquiera sé por qué No es de que los baneen Bueno Entre comillas sí Porque realmente a muchos No los está dejando entrar tal cual Entonces hay que esperar Yo creo que Que acabe el día Y... Que ya este Les digan si Si realmente sí los banearon O realmente Pues fue una broma Que realmente es lo que parece Yo recomiendo que no se asusten Dejen que pase el día Si es que no logran entrar antes de tiempo Traten de hacerlo hermanitos ¿Vale? Para que no se vayan a A espantar muchachos ¿Qué más les digo? Pues no ha habido noticias realmente Espero que ustedes hayan estado entrando A lo que viene siendo Regina Corrupta Recuerden Aquí Regina avisa O les manda un mensaje aquí En las notificaciones Les dicen Regina Corrupta Aparecido Y ustedes Van a entrar Con su gui O pueden entrar incluso solos Ya lo checamos En el anterior video Les recomiendo mucho Que si es nivel 5 Y tienen más de 5 millones Pueden hacerlo solos Ya vieron que yo lo hice Entonces no hay necesidad De este De que vayan con alguien Pero si es de 5 para arriba Les recomiendo que si Vayan automáticamente Con sus compañeros Y este Pues traten de De acabar la mano La verdad no está tan difícil Cuando vas con Con tu grupo de amigos Por el hecho de que Pues es este Pues Entre todos Pues es más fácil Atacarla Que nada más sea uno Eso si es más difícil Mmm Que más les puedo decir Hermanos Me han estado preguntando También si te mata Regina Este ¿Puedes volver a entrar? Si me parece que si Si los mata Si pueden volver a entrar Sin ningún problema No hay tanta dificultad Lo que no sé Es que no me ha tocado El de nivel 10 Entonces no sé Que tan difícil este Entonces ya A ustedes dependerá A ver que suerte tienen A ver cual les toca Y así vale Les digo Ya lo vieron Acabo de sacarlo Con mis 5 personajes El nuevo emblema La verdad está bastante coqueto Se lo recomiendo Pues si Porque no Está coqueto Hermanos Se lo recomiendo mucho Vale En fin Solamente era ese detalle Recuerden no se espanten No digan Ay que es eso Que es eso O que una O realmente si se lo tomen Muy en serio De cuando van a sacar El nuevo personaje Porque pues es Es cotorrer hermanos Realmente En Exxon Si se la Si se la rifó esta vez Porque si se acodan A muchos Con esto En fin Cuídense mucho Nos estamos viendo Adiós hermanos Adiós hermanos